No te imaginas el deseo y el amor Que sentí por ti desde aquel día Que te conocí y con aquel inmenso amor Quise adorarte Así empezó aquel inmenso amor Que sentí por ti Que sentí por ti De pronto me dijiste En una mañana Que mi amor era en vano Y que tenía que olvidarte Porque amabas a otro hombre Porque amabas a otro hombre Así empezó aquel inmenso amor Que sentí por ti Que sentí por ti A esa desilusión Yo la llamo amor Y aunque tú no me amaste Te juro que mi amor No se borrará Así empezó Así empezó Así yo te quiero Así yo te quiero Así yo te quiero A mí 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 A mí